Bien, llegó el día y ya casi la tarde. Contentos, me imagino, esta familia es la que logró este importante éxito en la ciudad. Increíble, después de todas las vicisitudes climáticas, lograron el evento. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. La verdad que sí, un evento muy importante para la ciudad de Crespo, en la cual participan autos de excelente nivel a nivel nacional. Es un evento único, como digo, porque tenemos la posibilidad de ver joyas mecánicas que se den poco en la ciudad. Bueno, y qué lindo saber que tus papás te apoyan en esto. ¿Alguien más de la familia de ustedes se ha sumado? No, somos nosotros tres. Bueno, por ahí los que andan más el tema de la logística soy yo. Y bueno, el día del evento ellos nos ayudan. La verdad que es gratificante por ahí todo el esfuerzo que se hace, porque la gente acompaña. Es mucho trabajo de meses y por ahí, bueno, está buena la gente acompaña. Bueno, presentame a tu mamá y a tu papá. Bueno, Silvia, mi mamá y Germán, a mi izquierda, son las personas que hace 12 años me acompañan. Bueno, Silvia, ¿qué te tocó hacer? De todo, de todo, Valeria. ¿Cocinar también o hoy salvaste? No, no, hoy cocinar también, sí, viste, pero no, ayer, a ver el radio, todo, sí. Perdoname las lagrimitas de... Emoción. No, emoción, viste, que todo sale bien, la gente todo se va contenta. Así que para eso, viste, es todo para nosotros. Germán, te he visto correr a la par de ellos dos, ¿eh? Mucho trabajo esto, ¿no? Sí, realmente. Pero es un hobby que en eso no se pierde nunca más acá. Bueno, y los hemos escuchado trabajar durante mucho tiempo y a la vez hoy han tenido que madrugar y me imagino lo difícil que ha sido tener que ver que el clima estaba en una situación desafiante nuevamente. Sí, la verdad que hoy de mañana, sinceramente, por mi experiencia, no daba ganas de armar el evento porque estaba muy feo. Pero bueno, con la esperanza de Dios, todo es posible. Así que hay gente que estaba desde el día de ayer en la ciudad, gente que me acompaña hace muchos años, que viene a la ciudad sin pedir nada a cambio, que recorre muchos kilómetros, gasta mucho dinero sobre todas las cosas, y bueno, eso es lo importante. El acompañamiento también de muchos expositores y, por supuesto, también el apoyo de muchos locales comerciales. Sí, por supuesto. Bueno, como siempre, locales comerciales de la ciudad, de ciudades vecinas, de provincias vecinas, la municipalidad de Crespo, que todos los años nos da una mano, y por supuesto la gente que viene a participar, porque si no fuera por ellos no seríamos nada. Algo tan lindo como verlos identificados con su propia indumentaria también. Sí, gracias a Dios, todos los años la idea del evento es profesionalizar el evento, hacer algo crecer, y bueno, lo estamos logrando. Bueno, ¿qué te dice la gente, Silvia, cuando te ve trabajando a la par de ellos? ¿Qué hijo tengo? La verdad que sí, es el reconocimiento de la gente, y bueno, y uno se emociona, ¿viste? Y hay que seguir acompañándolo. Ahora, Germán, ¿esto cómo nace? Haceme un pantallazo de cómo inició esta aventura que hoy lleva 12 años. Es una... Es emocionante, porque arrancó como un hobby, y bueno, hoy en día se fue de las manos, como quien dice. La verdad es que es muy lindo. Bueno, los felicitamos, y por supuesto los dejamos seguir trabajando. ¿Hasta qué hora se quedan? Porque esto empezó a qué hora. Y arrancamos las... estamos acá desde las 6 de la mañana, y hasta las 18 de la mañana. Bueno, felicitaciones, impactante, impactante trabajo. Valió la pena. Muchas gracias, Valé. Y las lágrimas lo dicen todo, así que es así. A disfrutar este éxito, que les vaya muy bien. Muchas gracias.